Si quedaran las cruzas seguir una huella te va a desabrir Perdiéndose en la sombra del ayer Perdiéndose en la sombra del ayer Si quedaran las cruzas seguir una huella te va a desabrir Perdiéndose en la sombra del ayer Perdiéndose en la sombra del ayer Bueno, bueno, ahora sí Están escuchando en vivo, en directo En LB, la verdadera Espero que Espero que les guste Están invitados a cantar también Y a bailar del otro lado, eh Así que quiero ver que Que nos pasen bien, nos disfruten junto a nosotros Esto hizo más o menos así, a ver Y otra vez Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Porque tú eres El ángel que quiero yo A ver ese teclado ¡Eso! Un saludo para toda la gente del otro lado Que me está viendo ahí, eh Espero que lo disfruten mucho ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y si la gente puede cantar, conmigo, eh Así es, Ale, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, y tan como llegó, Te hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin pensar, y te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quedó yo, Y otra vez tú, tengo el acero en mis huesos, dejándome tus besos, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, y me sacas de las malas rachas de dolor, Porque tú eres, el ángel que quiero yo, eso, sonando en vivo, para toda la gente del otro lado, eso, Cumbia, 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 cumbia. Y seguimos, seguimos, cuando está allá, y no sé qué hacer, ni a dónde ir, y al sentir, el tiempo se me fue, y tan como llegó, Y te fallé, te hice daño, tantos años yo, y pasé por todo sin pensar, y te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quedó yo, Y otra vez tú, y otra vez tú, te cubieras en mis huesos, dejándome tus besos, junto al corazón, y otra vez tú, Abriéndome tus alas, abriéndome tus alas, y me sacas de las malas rachas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, eso, Y como dice, a ver, el ángel que quiero yo, Con las manos arriba, 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 a ver, pueden bailar en el otro lado, a ver, y eso, Cumbia, cumbia, cumbia. Y dale que llegó, LV, la verdadera. Es terrible, percibir, que te vas, y no sabes el dolor, y que has dejado justo en mí, y te ha llegado la ilusión, Y de que un día tú fueras, solamente para mí, oh, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el rencor, y que despertamos al ver, y que no nos queríamos, No, ya no, ya no, ya no nos queríamos, oh, no. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, de que era para ti, y con toda la ilusión, Y de que un día tú fueras, y solamente para mí, oh, para mí. Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor, de que era para ti, y con toda la ilusión, Y de que un día tú fueras, y solamente para mí, oh, para mí. Y de que un día tú fueras, y solamente para mí, oh, para mí, oh, para mí, oh, para mí, oh, para mí. Y como dice ver... Eso. Yo comprendo, puedo ver, que el amor, y que un día yo te di, Y va llenando tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, comprendí, y que en el tiempo que pasó Y que no lo sabría ya, ni la locura de este amor Y que hoy día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, y que hago por mi amor Y que era para ti, y con toda la ilusión Y de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, y que hago por mi amor Y que era para ti, y con toda la ilusión Y de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Y dale que llegó, LD, la verdad, tira Y eso! Seguimos, 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 andando, amigo, para todos ustedes, a ver Tan fácil en que hacer enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me doy la vez tu foto, yo trueno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate sin un reproche Y quédate otra vez que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi alma perdida Quédate otra vez que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate otra vez Y quédate otra vez Y eso Baile, 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 baile Quédate otra vez que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Perder tus pasos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te busco a ver, no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Eso Cumbia, 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 cumbia Seguimos, seguimos, salando un video para todos ustedes, eh Dale, 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 dale Espero que lo estés disfrutando a mucha gente Gracias, gracias Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será El sentarme a esperar y que los días pasen y que puedas escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Y como dice, a ver Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Y nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Y eso Seguimos, 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 seguimos Con las manos arriba, arriba, a ver Promocionando y avisando que dentro de poco va a salir el video clip de este tema Va a estar sonando en todas las redes Y eso Y eso Como dice, a ver Permite que encabezalo en tu álbum Y eso Y lo cantan todos A ver Tú Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste sentarme y luego apagarme Tú Hiciste indispensable para mí Tú Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que vencí Que creí Y que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes brazos que le intentes No me quedan ganas de sentir eso Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que pedí Y que hoy estoy mejor sin ti Con las manos arriba A ver Está bailando el otro lado, espera, eh Y eso Sonando en vivo para todos ustedes Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor no conseguí No eres la persona que vencí No eres la persona que vencí Y que creí Y que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti La locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te superás En tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros Todos a todos terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz ¡Vamos, Isabel! ¡Eso! Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Y suena ese teclado A ver ¡Esa! Segundo envío para dos y tres ¡Esa! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura, qué locura! No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar En tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros Donde todo terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que la locura fue enamorarme de ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cubia, cubia, 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 eh! Espera, ¿qué te dice? ¿A la gente le gustó? Bueno, a ver, el de Pinta que sigue a continuación, creo que más de uno lo conoce. Nosotros lo tratamos de versionar de la mejor manera, esto dice más o menos así, a ver. Vuelve a despertar la chovia en mí, derramando toda su raíz sobre papel. Vuelven a caer sobre la piel, de qué va esperando por no ser, tú estás aquí. Ya no se levanta ya, no hay señales de que volverá, tú estás aquí. Solamente quiero confundir, que tu ausencia vive en mi pared, y sin querer. Y cómo detener este vacío que me crece desde adentro, y que no me deja seguir. Y cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí, y se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió, perderé tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, de no querer. Si quitaran rastros a seguir, una huella de ruedas de abrir, perdiéndose en la sombra del ayer. Eso. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió, perderé tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, de no querer. Si quitaran rastros a seguir, una huella de ruedas de abrir, perdiéndose. No te conocías, no, no, si tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. Y lo cantan todos juntos a ver. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas.